Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo apenas salió el demonio el mudo empezó a hablar la muchedumbre quedó admirada pero algunos de ellos decían este expulsa a los demonios con el poder de Belsebul el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús que conocía sus pensamientos les dijo un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra si Satanás lucha contra sí mismo como podrá subsistir su reino porque como ustedes dicen yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebul con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio todas sus potenciones están seguras pero si viene otro más fuerte que él y lo domina le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos amigos los milagros de Jesús son siempre así un signo verdad de esta misión que el Señor hace cuál es la misión del Señor primero el expulsar a un demonio y al mismo tiempo miren que era mudo aquí hay muchas cositas importantes que tenemos que ir aplicando a nuestra vida de todos los días nuestra vida de familia nuestra vida de nación primero el hecho de expulsar entonces los milagros el accionar de Jesús muestran y dicen cuál es su misión primero entonces decíamos expulsar al demonio esta es la acción principal elemental y fundamental de Jesús no, no queridos amigos el Señor solamente con su presencia hace que el mal desaparezca de nuestra vida ambas dísela solo con su presencia en la medida en que nosotros le aceptamos nuestra vida dejamos entrar a través de sus mandamientos de sus enseñanzas que el Señor nos ofrece nosotros queridos hermanos y fíjense que esto ocurre muy a menudo estamos en el pecado entonces parece que el aspecto religioso el encuentro con Dios nos molesta ahí está nos molesta cuántas veces yo he escuchado y sigo escuchando de repente que vienen personas sobre todo las esposas etc oye quejado confesar de los pecados de su esposo en realidad en el momento del matrimonio para que los dos sean una sola cosa una sola carne Dios los ha hecho pero justamente para caminar juntos como una para vivir pero vivir espiritualmente desde Dios espiritualmente a través de la Eucaristía a través de la confesión algunos sinceramente queridos amigos si te he visto no me acuerdo eso es justamente Génesis capítulo 3 versículo 5 yo no necesito de Dios porque yo al final de cuentas me estoy colocando aquí en el centro como si yo fuese el Dios entonces por eso la presencia o sea la misión primero digamos porque lo esencial es llegar al mensaje que es lo que el Señor nos quiere hoy transmitir nos quiere transmitir que Jesús tiene una misión a pea era expulsar sacar expulsando a un demonio segundo que era mudo todo lo que es mudo sabemos que es lo que no nos deja hablar y sin embargo dice que apenas salió el demonio el mudo comenzó a hablar son expresiones maravillosas de nuestro dulce idioma abaní pero pedagos de sacañan del estado del ánima el estado de nuestra vida de nuestra alma el estado de nuestra vida religiosa nuestro encuentro con el Señor y por ende el estado nuestro con nuestros hermanos también a ver entonces en este camino tercera semana ya hago de ser ya para mí o mejor dicho aquí el Señor está expulsando a este que nos dejaba mudo soltemos la lengua es decir alabemos glorifiquemos al Señor dejémonos tocar a ni la momburriente a llevar laña mañana sino que sobre todo desde el frente mirando hacia adelante pidamos esta gracia y que nos lleve a una verdadera resurrección que así sea que así sea